Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día vengo a hacer un unboxing de este nuevo kit especial Steampunk, que está basado en personajes de literatura Así que, bueno, vamos a abrirlo a ver qué trae y cómo lo trae Esto está disponible desde este sábado 21 de octubre en todas sus tiendas favoritas a lo largo del país Vamos a abrirlo ahora, para ver cómo viene la distribución de las cartas y todo La caja de este kit es de cartón Pero es un cartón un poco más grueso No es como la caja de Grimorio que se notaba que era un súper delgadito Esta caja no, esta caja es como de cartón piedra Steampunk, 71 cartas, son 2 mazos de 30 Más un set de 10 cartas promos más el oro Esta es la caja, súper bonita Ahí está el contenido Acá se ve una nueva mecánica del juego, que son las cartas luz y oscuridad Es como, si los jugadores más antiguos pueden recordar, es como parecido a lo que era inmortal en su tiempo Acá está el set de cartas promocionales, vamos a revisar Vamos a enfocar, está el oro, tiene varios detalles en el foil con relieve, se ve súper bonito a siempre vista Cthulhu Todas estas cartas son las que vienen en el kit Comprando el kit puedes tener acceso a todas las cartas promo y todas las cartas del set Este es un póster instructivo, un pequeño póster Vamos a ver Vamos a ver Los logos Los que lo mostraron hace poco Voy a ponerle envuelta para abrirlo Drácula Ahí se va Mr. Hyde Esta carta Esta carta y otra del mazo de luz, son las que van a ver harto joya, creo Destruina la bonita de museo de oscuridad, luego la bonita descarta Mr. Hyde Bestia Sirve en varios mazos, no solamente en el mazo bestia Carmilla Golem de cadenas Y el mazo de luz Y el mazo de luz Sherlock y Watson Es el mazo de luz Como mencionaba recién los detalles del foil Ahí vamos a enfocarlo Ahí si va Lo mismo que Mr. Hyde Alan Warden Lo mismo Te roba una carta Cosimo Capitán Nemo, el arte de Genzo Rey André y Van Helsing, invisible Un rayo Bueno chicos, ese es el contenido del kit No hay mucho que mostrar, o sea, el kit viene completo Así que el video es más cortito por eso, no hay tanto como cuando se hace un unboxing de una caja de sobres, por ejemplo, que tienen muchas cartas acá, son solamente 70 Bueno Y bueno, les recuerdo también que nosotros en la tienda Anime Essential Store en Antifragasta este sábado tenemos un torneo de lanzamiento, formato sellado, les voy a dejar abajo el link al grupo para que puedan entrar a informarse Y el 4 de noviembre Y el 4 de noviembre es el Gran Regional con Steam Pack, formato construido, solamente se pueden usar cartas de este kit Así que tienen, casi, bueno, son dos semanas para construir el mazo y participar por la Play 4, que el torneo va a estar súper bueno Y ahí voy a estar yo como juez, como siempre Cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen saber abajo en la caja de comentarios Y yo también les voy a dejar como siempre los links con los DAR, las resoluciones y todo lo necesario para que puedan tener un buen juego de mitos y leyendas Eso sería chiquillo, nos vemos hasta la próxima, chau!